... Fundado un 3 de marzo de 1961 bajo la advocación de San Francisco de Asís Se crea oficialmente bajo resolución ministerial 47 días el 28 de marzo de 1961 Identidad corporativa, las religiosas franciscanas de la Política Concepción de María Son el ente promotor de la institución donde se trata de difundir la espiritualidad franciscana a sus estudiantes Bajo el lema institucional educar para salvar La misión de esta institución educativa Institución educativa parroquial Santa Matilde Y llevando por supuesto a los niños con orgullo Nuestra bandera bicolor Nuestra roja y blanca Música Y ¡Gracias! 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 ¡Exparado! Haciendo su paso en ese momento frente al estrado oficial y vistiendo los trajes de nuestra patria, en la diversidad cultural que nos caracteriza la institución educativa Santa Matilde, a través de los pequeños, de los niños y las niñas. Hoy día, presentación, ¡Viva el Perú! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Los alumnos del Colegio Santa Matilde! ¡Viva la independencia! 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 ¿Dónde están los peruanos que quieren a nuestra patria y se sienten orgullosos de haber nacido, crecer y vivir en esta bendita tierra llamada Perú? ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva San Luis! ¡Viva! Así es, señoras y señores, orgullosos de vivir en San Luis y desde aquí tributar este homenaje a la patria. 192 aniversario. Primer lugar. Primer lugar. Inicial. Particular. Con 400 puntos. Institución Educativa. Santa Matilde. De señor Díaz Canales Alejandro. Primer lugar. Secundaria. 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 Particular. Con 365 puntos. Se corona en el primer lugar. La institución educativa. Feliz Vista Patria. Feliz 28 de junio. Santa Matilde. Falta. Con 365 puntos. En secundaria. Particular. Fuerza. 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 Magnífico. Fuerza. 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 Gracias.